Señores, también tenemos ahí el caso de la alcaldesa del Santo Domingo Norte que hay unas quejas porque ella acaba de votar, de liquidar o de votar a muchos que trabajan ahí pero no quiere darle la liquidación. Pero Betty, mi hija, tú eres cristiana, Betty. Bueno, Betty, demuéstrame la verdad que tú eres cristiana porque eso es paisano tuyo, es su derecho. No que te dan miedo a un favor, es la ley, el código de trabajo que lo establece y la constitución de la república. Es un derecho adquirido que ellos tienen. Así es, señores, que vamos a poner esta denuncia que hace la gente. Ella que hace gala de que es una mujer cristiana, ¿verdad? Cristiana, hay gente que hace albóndiga al diablo. Hay muchos que son cristianos de la secreta. De la secreta, vamos a ver, señores. No, de que ella votó el marido ya. Esta denuncia. ¿Cómo es? Porque ella ha dado declaración, hay gente que no se asesora bien. Págueme una consulta a mí que lo voy a asesorar. Como usted, que lo ha manejado dos o tres pesos, la declaración jurada es que usted tiene 37 millones de pesos. Usted no ha sido empresa nacional. Usted se casó con un hombre con dinero, pero usted no ha hecho dinero. Entonces ella dio su declaración jurada. No, pero ella se lo prestó. 37 millones de pesos. Acuérdate que la teoría que hay en el PRM es que cuando tú eres, tú vas a ser próximo a funcionario. Yo me acuerdo un cuento que hicieron. ¿Tú te acuerdas uno que era director del INVI en el PRD? ¿No te acuerdas ese que lo votaron por un...? Hizo mucho escándalo ese. Hizo mucho escándalo. A ese funcionario, el PRD, hoy PRM, le puso en la cuenta, le compran una casa, le armaron una cuenta y eso porque son las planificaciones de lo que tú te vas a votar, te vas a robar. Entonces esa persona le hace, eso lo hace el PRM. Mira, por ejemplo, mira cómo es la política. En el año 95, tú sabes que López del Fernández vivía ahí en Independencia, en kilómetro 9. Ahí está en el condominio donde está la segunda sucursal de la farmacia Alicia. Ahí fue que Rocío Domínguez lo botó para la calle con todo el libro. Y el pastor de San Juan, Félix Bautista, detrás de una constructora de una guaguita, lo recogió y se lo llevó para casa de una amiga. De ahí que viene ese cariño, esa vida entre Félix Bautista y López del Fernández. Porque cuando Rocío lo vota, la mamá dio mal. El único amigo que lo recogió fue el pastor Félix Bautista. ¿Me entiende? ¿Qué resulta y viene a ser? Que en el año 95, este es el partido reformista, guaró al Iranzo, le puso una cuenta a León en la reserva de 11 millones de pesos. Esas son las juradas que él dio cuando se juramentó como presidente. Y también le mandó a comprar 50 trajes, porque no tenía trajes nuevos. Y una Jeepeta Lincoln Navigueros y lo pedaron en el Jaragua. Ya cuando se va a formalizar el Frente Patriótico. Bueno. De ahí que viene... Vamos a poner... Yo no tenía ni 10 pesos una cuenta. Vamos a poner, señores, vamos a poner la denuncia que hizo Betty Jerónimo, señores. Hoy alcaldesa de Santo Domingo Norte. Norte. Sí. Vamos a verlo. El motivo de esta protesta es la siguiente. Hoy iniciamos con un encendido de vela, porque durante estos 100 días que tiene la alcaldesa, aquí en la Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, empezó una cancelación pasiva. Ella está en su derecho de cancelar. Ahora, ¿qué sucede? Que la certificación de presto servicio no la quieren emitir. No quieren emitir la certificación de presto servicio, que es la más importante. Después que usted cancela a un empleado público, un servidor público, el servidor público tiene un mes con la carta que se le da de vinculación. Y luego de ese mes se le da una certificación que ahí se prestó servicio de tal fecha a tal fecha. Luego de ahí, el servidor público va a las demás instituciones, certifica que está correcto y se entrega a las hojas de cálculo para el pago de las prestaciones laborales. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué nace esta lucha? Porque la semana pasada estuvimos en Recursos Humanos y la directora de Recursos Humanos no nos quiso recibir. De tantas llamadas que le hemos hecho, nos va a la cara. Hay compañeros que están en la dirección de Ornato que tienen alrededor de tres meses que ni cobran, ni lo cancelan, ni están trabajando. Bueno, Betty Jerónimo, mi hija, tú como una mujer cristiana, a uso de eso también, que son seres humanos y son personas que, imagino los chelitos que cobraban, que le quiten esos chelitos. coge un prestamito, al banco de reserva y sal de eso, mi hija, porque eso no es bueno, sal de eso. Ella que habla de cristianismo, de empoderamiento y todo eso. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!